Quédate Junto a mí Perdóname Si alguna vez lloré Más, más allá Donde el sol se esconde allá en el mar Lágrimas del corazón No importa si al final tú eres mi bendición Serás mi luz Serás mi paz El final de esta lluvia Serás mi luz Y aunque me cueste respirar Yo sé que vendrás Te alejé quizá de mí El miedo ayer Me arrastró tan lejos Este hambriento corazón Ya olvidó el dolor Cuando al fin Te encontró Serás mi luz Serás mi paz El final de esta lluvia Serás mi luz Y aunque me cueste respirar Yo sé que vendrás Serás mi luz Serás mi luz Serás mi luz Y aunque me cueste Serás mi luz CC por Antarctica Films Argentina